La idea es ganar este fin de semana, creo que va a ser un partido muy complicado, así que podemos trabajar bien esta semana para hacer las cosas bien y más que todo conseguir un buen resultado. ¿Cómo se va a ir para vencer a este MLEC? Bueno, creo que el orden entre las líneas va a ser importante, no dejar espacios creo que va a ser fundamental en el desarrollo del compromiso, así que esperemos trabajar en eso, corregir algunos errores para que no nos vuelvan a complicar como lo hizo el Deportivo Cuenca y esperemos ganar. Es un partido muy duro, estamos trabajando con muchas ganas, mucha actitud para el día domingo hacer las cosas de la mejor manera y sacar un buen resultado, que es lo importante. ¿Qué se tendrá que rever de ese último compromiso ante el Deportivo Cuenca? No, ya eso ya que va atrás, esperemos ya salir de ese bache, trabajar con muchas ganas, mucha actitud para el día domingo, como ya le digo, ganar el partido, que es lo importante, clásico, clásico y esperemos ganarlo. ¿Tiene bastante experiencia en este tipo de compromisos, Vinicio? Sí, sí, he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos, esperemos este partido ya salir con los tres puntos, porque en las otras ocasiones no se me da, esperemos salir a grosa. ¿De cómo hacer para vencerlo al Mereke en el capo? Ser contundente y tratar de aprovechar todas las oportunidades que tengamos y tratar de ser concretos también. ¿Hoy lo vimos también trabajando como delantero nueve? Sí, también, tratando de trabajar definición, tratando de hacer la mejor manera para llegar a diez puntos el día del partido. Gracias. Gracias.